La Mesa Territorial de Acompañamiento Social e Infraestructura de la Urbanización Casas de Llano Verde fue instalada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con el objetivo de realizar intervenciones interinstitucionales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este barrio y encontrar los procesos necesarios para transformar la comunidad en un territorio de paz. Llano Verde es un barrio muy especial porque congrega comunidades que han llegado a diversas partes, víctimas del conflicto, desplazados, reubicados del Jarillón, 4.300 viviendas que demandan esmerada atención. Esta actividad permite que los habitantes del sector hagan parte de los procesos del Plan de Desarrollo Distrital para generar oportunidades y fortalecer el tejido social, reivindicando sus derechos. Tener todo este acompañamiento porque como mucho veníamos víctimas del conflicto, otros reubicados del Plan Jarillón y hoy vivimos todos en un mismo escenario y eso nos permite salvaguardar la vida, pero también es importante generar rutas que nos permitan generar diferentes dinámicas en el territorio. Quedamos con unas tareas muy claras, actualizar el Plan de Acción, poder hacer ese trabajo en el territorio y trabajar de manera institucional con la Nación y con cada una de las dependencias que están tanto a nivel departamental como municipal. El próximo 23 de septiembre el mandatario caleño se reunirá nuevamente con la Mesa Territorial de Llano Verde para hacer seguimiento a compromisos y responsabilidades que beneficiarán a 30.000 habitantes que tiene este sector del oriente de Cala. ¡Gracias!